Bueno, yo le quiero agradecer en esta mañana al diputado Arturo Hernández, el haber aceptado la invitación, haber aceptado, pues, venir, incluso conocer estos estudios después de que se cotiza el diputado. Pero bueno, le agradezco de verdad al diputado Arturo Hernández el haber aceptado esta invitación. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a esta su casa. Le agradezco la oportunidad de estar aquí. La verdad, muy bonito tu nuevo espacio de trabajo, un gran equipo que tienes y creo que está a la medida de tu gran trabajo que representas para Michoacán en base a la información y a las noticias. Muchísimas gracias, diputado. Diputado, la situación continúa crítica en el estado de Michoacán. Termina y ya concluye prácticamente, le quedan unos días. Ahí está la 74 legislatura. ¿Qué ha hecho falta? ¿Qué cree usted que hizo falta para cumplirles a los muchoacanos? Creo que en base al trabajo legislativo, lo que refiere a las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, creo que es una legislatura salvada. Porque hemos agarrado ritmo, incluso cuando la pandemia fuimos de las pocas legislaturas en el país que estuvimos hasta el final de lo posible, estar presencial y nos mantuvimos con mucha calma por el tema de las sesiones virtuales. O sea, lo que nos mantuvo un equilibrio. Incluso aún seguimos sesionando de manera virtual y de manera presencial. La semana pasada tuvimos tres sesiones, dos virtuales y una presencial, y eso nos da la oportunidad de seguir avanzando. Lo que sí creo que estamos faltos de resultados es en base a las comisiones. Tenemos casi 600 puntos en comisiones sin resolver. Algunas tienen más de 100 y algunas tienen 2, 3 por los temas que tratan. Por ejemplo, la Comisión de Hacienda, que tengo el honor de presidir, es de la que más temas le han turnado. Ha resuelto más de 290 puntos y tenemos 22 temas pendientes. En la semana que entra vamos a resolver, yo creo que unos 6, 8, para poder terminar el periodo y dejar saldo blanco en base a lo que se nos turna a la Comisión de Hacienda. Hay temas muy interesantes que en su momento, si quieres, podemos comentar. Pero algo que sí puede señalarse como la debilidad de esta legislatura es la falta de algunos nombramientos de las magistraturas y desde luego del representante de los derechos humanos en Michoacán. De la Comisión de Hacienda, diputado, ¿qué es lo que queda pendiente en sí que sea de importancia incluso para los michoacanos? Tenemos dos temas que se nos acaban de turnar. Uno de ellos son 10 bienes inmuebles más que se pueden desincorporar. ¿Para qué se pueden desincorporar? Para venderse, para adquirir recursos, para pagar deudas y para pagar compromisos que tenga el gobierno del Estado. Es algo que se va a tener que analizar, se va a tener que revisar. Ya en la mesa de la presidencia hay 10 predios ya dictaminados desde el 2019 y que por falta de acuerdo quizás de la Junta de Coordinación Política no se han subido al pleno, pero ahí están esos 10 bienes inmuebles que pueden reflejar de entre 600 y mil millones de pesos. Y ahora viene un nuevo paquete que no sabemos cuánto represente. Apenas lo vamos a presentar a mesas técnicas el día de mañana y el lunes estaremos sesionando para ver si resolvemos ese tema. Otro tema de mucho interés es una solicitud para un artículo transitorio en el presupuesto de egresos para permitirle al gobierno del Estado que haga contrataciones de celdas solares para escuelas, cárceles y hospitales. Ya se había hecho esto en diciembre. Junto con el paquete económico le permitimos que en el mes de enero hiciera estas contrataciones. Se hicieron algunas. Ya algunas escuelas contarán con celdas solares, algunos hospitales y algunos heresos. Pero faltan aún más y la intención es ampliar este panorama para, primero, generar energías limpias. Segundo, evitar mayor contaminación. Tercero, ahorro para el gobierno del Estado. Pero van a decir, ¿y cómo van a generar estas energías limpias? A través de la inversión público-privada, las famosas APP. Que si son buenas, que son malas, yo creo que si se aplican bien, funcionan adecuadamente. Lo que se quiere es que un particular las instale, él haga la inversión en beneficio de los michoacanos y estas generen ahorros de energía en las escuelas, cárceles y hospitales. Y en un plazo no mayor a 15 años, ellos recuperen su inversión y también generen ingresos propios, desde luego. Porque siempre preguntan, ¿pero el particular va a tener un beneficio? Pues desde luego, es un empresario y él tiene que tener un beneficio. Pero no habría otra ruta para poder tener estos servicios. Y en un plazo menor a 15 años, ya las escuelas no generarían gasto en la generación de energías y en el consumo de la misma. Diputado, ¿cree que la solución está en vender los bienes del gobierno del Estado? Cuando haga el gobierno del Estado, ahorita en la actualidad, cuando menos renta entre 200, si no me equivoco, 200 o más edificios, oficinas. Es decirlo con toda claridad. Los primeros 10 bienes inmuebles, de los segundos no hablo porque no hemos entrado a detalle, pero los primeros 10 bienes inmuebles son predios que no se utilizan y que no están en condiciones de utilizarse. Un ejemplo de ello es el antiguo Cerezo, que prácticamente es un edificio que está en ruina y para lo único que podría servir es o para bodega, o para meter chatarra, o digamos para alguna cárcel, pero tendría que habilitarse. No hay el recurso suficiente para habilitarse, por eso no se usan. Y la mayoría de los predios son predios que están abandonados en zonas industriales. A mí mi abuelo me enseñó allá en mi pueblo, en Tangancicuero, que los bienes son para remediar los males. Entonces, si el vender un predio va a generar un beneficio mayor a tenerlo ahí, yo creo que vale la pena. Pero si no va a generar un beneficio mayor, pues la verdad no tiene sentido tampoco deshacernos de un predio que pertenece a los michoacanes. A eso me refiero. O sea, si se soluciona el vender con los 600 o mil millones de pesos que probablemente se pudieran allí adquirir con la venta de estos bienes del gobierno del estado, la deuda. Pensemos que se consiguieran de los 20 predios, para hablar en números cerrados, 2 mil millones de pesos. Si los 2 mil millones de pesos resuelve un problema de deuda con proveedores, adelante. Diputado, hay otro problema que hemos visto en el estado de Michoacán, y bueno, en particular, que creo yo, todavía, es a las 74 legislaturas del estado, le ha quedado de ver a los michoacanos el tema de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sí, es muy lamentable el tema de la Comisión de Derechos Humanos. Es un tema de falta de acuerdo. Es muy triste que se llevó una votación, no se llegó a una conclusión, se regresó la terna a la comisión que corresponde, y no ha resuelto. Ahí sigue en espera, ya prácticamente más de un año, sin representante en la Comisión de Derechos Humanos, y es muy triste porque creo que los derechos humanos es lo prioritario en nuestros tiempos. Vivimos pandemia, vivimos violencia contra las mujeres, vivimos violencia de todo tipo en el estado, y sin un representante en la Comisión de Derechos Humanos, creo que es algo que le hemos quedado de ver, y si no resolvemos antes de que termine esta legislatura, seguramente será nuestro punto negro que nos llevaremos esta septuagísima cuarta legislatura. ¿Qué sabor de boca se lleva usted luego de haber formado parte de esta, de esta la 74 legislatura, y luego de ser la más señalada, incluso con temas por ahí de fraude, dos, tres fraudes, cuando menos dos, tres fraudes que se cometieron en este, en esta legislatura? ¿O que se presumió en ese sentido? La actividad legislativa oscila obligatoriamente en dos cosas. Primero, en el trabajo en el pleno, tu servidor ha formado parte de la mesa como vicepresidente, como tercer secretario, como segundo secretario, y tengo escasas tres faltas de toda mi legislatura. Bueno, usted es de los que más han cumplido ahí en ese... Soy puntual en mi trabajo, soy muy preciso, siempre que llego a sesiones, llego con el conocimiento pleno de lo que voy a ir a resolver o lo que voy a ir a atender, en base a mis comisiones, a la comisión, yo presido la Comisión de Hacienda, me atrevo a decir que es de las comisiones con mayores resultados, y otra era la que presidí el compañero Eric, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero la Comisión de Hacienda ha resuelto casi todo lo que le han tornado, algunos dos, tres temas que nos parecen poco relevantes o poco trascendentes, se han dejado de lado, pero estoy en toda la disposición de resolver a favor o en contra como disponga la mesa técnica, quiero decirlo también que la Comisión de Hacienda nunca sesionó sin haber tenido una mesa técnica previa. ¿Qué quiere decir? Que primero nos sentamos con los asesores, con los expertos, para ver el tema, y ya cuando íbamos a las sesiones, ya íbamos con conocimiento de causa, no era aventar un torito ahí a ver qué resolvían, o decían, o no voto por falta de conocimiento, no, los diputados que no querían saber las cosas era de plano porque no tenían ganas de hacer las cosas, porque las comisiones se prestaron, incluso decirlo con mucha precisión, en la Comisión de Hacienda siempre se le invitó a todos los diputados a participar, algunos diputados tienen derecho a voto, a otros solo a voz, pero siempre fueron puertas abiertas, nunca tuve una sesión que yo presidí a puerta cerrada, siempre fue a puertas abiertas, siempre en toda la disposición para que los michoacanos estuvieran pendientes de los temas hacendarios que corresponden a la comisión que tengo el honor de presidir. Otro de los temas que desde mi muy personal punto de vista, diputado, se le ha quedado de ver a los michoacanos, es el combate a la corrupción. Creo que... El michoacano ocupa en los primeros lugares en tema de corrupción. Creo que ese fue el gran talón que ha permitido trascender a la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación sigue lleno de corrupción y de opacidad, pero lo que es una realidad es que no hemos hecho los que hemos estado pendientes de resolver esta situación, por lo que nos obliga a seguir trabajando, por lo que nos obliga a emitir este compromiso en transparencia y rendición de cuentas. Aquí hay algo que yo quiero compartir a los michoacanos, que siempre lo he pensado. La clase política estamos muy equivocados. Creemos que la transparencia es la no corrupción. No, la transparencia es lo que nos va a permitir saber si hay o no hay corrupción. Entonces, si ni siquiera cumplimos con la parte de la transparencia, pues difícilmente nos vamos a dar cuenta si hay o no hay corrupción dentro. Yo siempre les he dicho, es como cuando estás dentro de un cuarto, que no hay ventanas. Se escucha que llueve, es como se escucha que roban, pero no nos consta. Cuando la casa está llena de ventanas, podemos saber con toda claridad si se roba o si no se roba, como decir que llueve o que no llueve en el exterior. Su opinión en otro tema. Por ahí, Ricardo Anaya dice que el presidente de la República tiene mentalidad mediocre. Yo lo que puedo decir en este momento es que el presidente de la República ha sabido manejar su comunicación a la perfección. Ahí están los resultados de la elección. No fue una avalancha como en la pasada elección, pero sin embargo creo que trae números positivos. Creo que nos falta saber entender cómo comunicarnos mejor el grupo opositor al gobierno de la República, porque creo que sí nos han quedado mucho a deber. No hay muchas cosas que ya habíamos construido con el paso de los años en nuestro país. Y hablo de temas muy concretos, temas de atención médica, medicamentos para nuestros niños con cáncer, para nuestros adultos mayores, temas de las instancias infantiles. Entonces, los señalamientos de la corrupción que hizo tanto el presidente de la República, hoy es el autor intelectual de toda esa corrupción, de toda esa opacidad. Presentábamos una aprobación en la comisión de un exhorto que se quiere hacer al presidente de la República por el tema del Fondo para Desastres, del Fonden. Pues resulta que ahora desapareció el Fideicomiso, pero el Fonden sigue teniendo recursos, tiene tres mil millones de pesos. ¿Pero cómo se aplica? ¿A quién se aplica? ¿Cómo se entrega? No se sabe. Es total opacidad. Es como tener un dinero y que cada quien haga lo que quiera con él, y el que manda es el presidente de la República como un ser autoritario, y el único que manda y tiene disposición de él. Creo que ahí es algo que nos ha quedado de ver el presidente de la República, pero él sigue manejando el discurso del pasado, como si estos prácticamente ya tres años que está él no hubiera pasado nada, como si el pasado, el de ayer, hubiera sido otro presidente de la República, cuando sabemos que ha sido él el que no ha hecho bien su trabajo, y sobre todo que sus actores más cercanos están llenos de corrupción. Ahí está la línea 12 del metro, donde involucra a Ebrard, donde involucra al gobierno actual, porque no ha dado resultados, y demuestra, ahí se vio en el resultado de la ciudad, donde de un lado ganó Morena y del otro lado ganó la oposición, pero del lado que ganó la oposición es donde viven todos los opulentos de la política de la Cuarta Transformación. Entonces creo que nos tiene que llevar a la reflexión, qué es lo que ha hecho bien el presidente de la República, que sigue teniendo la preferencia de la gente. Yo no quiero pensar que realmente el trasfondo es que le den dinero a los mexicanos, porque sí se dé muy claro a los michoacanos, no solamente les hace placer el que les den dinero. Los michoacanos quieren oportunidades para salir adelante, por eso somos purépechas. Los purépechas somos los únicos que no hemos sido conquistados, menos por esa clase. Diputado, hablando de elecciones, su opinión sobre la participación del crimen organizado en este proceso electoral reciente pasado, donde incluso se pudo ver cómo llevaron a cabo las prácticas que comúnmente han venido con la historia del Estado de Michoacán desde que controlan los criminales o los delincuentes el Estado. Que incluso muchos de los políticos, algunos de los integrantes de esta 74 legislatura, le deben precisamente su curul al crimen organizado. Creo que es algo que preocupa de comprobarse la participación del crimen organizado en el tema electoral, porque creo que es una de las más máximas herramientas que tenemos los mexicanos, la aplicación de la democracia. Y si alguien trastoca esa situación, ya sea el crimen organizado o cualquier otro actor, creo que le estamos quedando a deber a nuestra sociedad, porque el gobierno que tenemos es el reflejo de la democracia. Y es por eso que hoy necesitamos que los michoacanos siempre tengan ese compromiso de salir adelante. El tema del crimen organizado ha existido por muchos años en nuestro país, pero creo que hoy más que nunca nos está atendiendo, porque el tema del crimen organizado no solo se atiende con militares, no solo se atiende con armas, se atiende con la prevención desde el hogar, desde las escuelas. Es un tema de trabajar en la reconstrucción del tejido social donde no se ve, donde realmente se prevé. Lo que hoy se trabaje en prevención del delito, en atención para generar paz, para generar mejores condiciones, lo veremos en 5, en 10 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que estamos viendo hoy es una suma de malas decisiones del pasado, donde creo que deberíamos de dar vuelta a la página y realmente pensar en construir una nueva realidad para nuestro Estado. Diputado, ¿algo más que agregar? Pues solamente agradecer la oportunidad de estar aquí con tu auditorio y decirle a los michoacanos que faltan pocas semanas para que terminen tanto la legislatura como el trabajo de los ayuntamientos. No los dejen que se tiren a la maca, exíjanles resultados, porque ellos fueron electos hasta el último día, no para que pasara la elección. Si no se vieron favorecidos, pues ya prácticamente solamente se dediquen a cobrar. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Para servir. Pues él fue el diputado Arturo Hernández, integrante de la 74 legislatura en el Estado de Michoacán y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.